Los apresados son Julio Pérez Ramírez, mejor conocido como El Calvo, de 23 años de edad, así como Jeffrey Figueroa, también conocido como Cocolito, y Cristóbal Alfonso Ramírez Alvarito, de 19 años de edad, quien fueron apresados por la muerte de Alexander Marchea, quien apodaban Cheito, cuyo cadáver fue encontrado ejecutado y con signos de quemaduras. Al solicitarle sea concedida la palabra, los jóvenes informaron que ejecutaron al otro joven por una supuesta deuda. ¿Por qué está detenido? ¿Por qué está detenido? ¿Por qué? ¿Por el crimen? ¿Eh? ¿Por el crimen? ¿Cómo por el crimen? Asesinato. ¿Mataron a alguien? Sí. Un día me tumbó, se metió a mi casa y me robó la cosa. ¿Con qué te tumbó él? ¿Eh? ¿Con qué te tumbó? Me robó una cosa, celulares, alcohol, cobaltos, ropa. El operativo fue encabezado por el fiscal del CEIBO, el doctor Henry Esteves, y el fiscalizador de Consuelo, Ricardo Fulgencio Mercedes, quienes acompañados de miembros de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones de la Inspectoría de Consuelo, apresaron en la tranquilidad de su hogar a los responsables. De acuerdo a lo que se ha podido recopilar en términos de las indagatorias, era que supuestamente él tenía una deuda o que le había sustraído algunas pertenencias, y también al mismo tiempo, ellos le, este, un arma, una pistola calibre 380, supuestamente propiedad del oxiso también, ellos lo despojaron de ella. A través de las informaciones que recopilamos, inmediatamente sucedió el hecho. También un abrigo que poseía el oxiso, y algunas documentaciones que también recuperamos, a unos 200 metros del lugar donde se encontraba el cuerpo incinerado, pudimos conseguir ahí algunas fotografías, algunas actas, y entre ellos el acta de nacimiento dentro de la cartera, de la persona que también se correspondía con el cuerpo que se encontraba en el lugar. Se recuerda que el pasado lunes, el cuerpo del joven asesinado fue encontrado quemado al estilo del Bajo Mundo, en el batey conocido como Campiña, ubicado a unos kilómetros de la ciudad del Ceibo, y al momento de su hallazgo, el cadáver tenía aproximadamente 5 días de haber sido quemado, y sus verdugos para carbonizarlo utilizaron varias maderas y restos de plásticos. En un reporte especial desde la ciudad del Ceibo, en cámaras, Francisco Álvarez, para Telenoticias, Odalis Vega.